Muchas cosas no sabemos, no es que tenemos todo muy claro, cuesta que la gente crea, aun cuando se demostró que se puede, cuesta que la gente vuelva a creer, cuesta que la gente vuelva a creer en actores nuevos también, entonces eso hace que el desafío sea más grande, pero no nos detiene aun así porque sentimos la energía de la gente que apoya este nuevo sueño. Entonces en este sentido yo tengo que dar las gracias a una persona que creyó hace dos años en nosotros y sin leer el guión, sin saber nada, que es Cristian Chena, que nos pudo estar ahora, es nuestro coproductor, él está con una pequeñita operación pero ya está bien, hubiese querido estar acá y gracias Cristian por tu apoyo. Y mucho más adelante de esos dos años, nosotros estuvimos, fuimos a conversar con Claudia e Itaú es la otra gran apuesta al cine, a la cultura y ahí Claudia aun cuando era un esbozo dijo, métanle, escriban que van a tener todo nuestro apoyo. Itaú ya creyó en nosotros con siete cajas y ahí sí que era más una utopía aún. Me acuerdo cuando Claudia vio los flyers y siete cajas dijo, esto va a romper, no importa que se entrene con lo que sea, que esto va a romper. Y también Claudia te agradezco en nombre tuyo a toda la gente de Itaú por este apoyo y son los presentadores de la película. Otra persona súper importante, nuestra madrina es la señora Margarita Morselli que también dos años atrás nos fuimos a hablar con ella y dijo, métanle que van a tener todo nuestro apoyo y el cabildo como siempre está con nosotros y es el gran presentador cultural de la película. Gracias Margarita. También tenemos que agradecer como siempre a un loco soñador con nosotros que es Richard Careaga que es productor asociado con Sincro y a todo su grupo. Richard está por ahí. Richard aparte hace la dirección de fotografía, es productor asociado nuestro, al igual que Gaby Sabatec está también acá con Sabatec Films, que es también productor asociado. Gracias a Gaby. Y a la querida Mariana Pineda que también nos está acompañando hace muchísimo tiempo como productora asociada. En esta película trabajan más de 100 personas en la parte técnica, y me atrevo a decir que más incluso de 100 realmente. Y también está la parte actoral, que tiene un elenco que está acá presente, son muchos más los que van a estar. Y en la parte técnica quiero nombrar a René Ruiz Díaz, que está haciendo la coordinación de la producción ejecutiva. René también, hijo de Ruy Torga, el gran Ruy Torga. Ahí está apoyado mucho por el querido Camilo Guánez, que también estuvo con nosotros en Chetecajas, con Figo González, y Ángelo Palacios también ahí nos está apoyando. Muchísimas gracias por creer en nosotros también. Nos toca trabajar con un capísimo en la dirección de arte, que vuelve a trabajar con nosotros desde hace muchísimo. Hacía los cortos y se quedó en toda la casa de la mamá de Juanca cuando hacían los cortos en los 80. Está con nosotros, como siempre, Carlos Patusa. Y en todo lo que es la dirección de vestuario y el look de los personajes está la querida Tania Simbrón. La verdad es que todos te van a recibir una ficha técnica donde están todas las cabezas. Todos son súper importantes. Mauri Rial con su equipo en la asistencia de dirección. Ivana Orizar en la jefatura. Máje Peña, vocación. Mucha gente que está trabajando y que están acá con nosotros y que le agradecemos por estar. En la asesoría legal está el señor León Bonnovac y en la asesoría administrativa el señor Oscar Ramírez. Gracias también.